¡Jóvenes de América Latina! ¡Escuchen este mensaje! ¡Jóvenes del mundo! ¡Bienvenidos! Con un sueño en tus manos, con esfuerzo y valentía Estle lanzó su iniciativa por los jóvenes hace 3, 4 años ya, en Latinoamérica hace 2 años y desde el 2016 nos unimos con los países de Alianza del Pacífico para fomentar esta empleabilidad juvenil. Este es el segundo encuentro, el primero lo hicimos en Lima el año pasado y hemos estado trabajando muy fuerte para promover entrenamiento, formación dual, capacitación y mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes de América Latina. Destacar la importancia de la formación, de la educación y especialmente de la educación dual y también mandar un mensaje potente a la sociedad, a los jóvenes mismos, que las empresas están comprometidas, empresas como Nestlé, pero también alillados tenemos 37 empresas que hoy en día van a firmar un acuerdo para proponer soluciones a los jóvenes, mandar ese mensaje a los jóvenes que contamos con ellos, que ellos forman parte del presente y del futuro. Hay una gran desconexión entre el mundo de la empresa y el mundo de la educación. Los jóvenes no tienen noción de cuáles son los conceptos y los puestos que la empresa está buscando, los perfiles y al mismo tiempo la empresa no se conecta con la educación para poder armonizar el sistema. Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer es unir los dos mundos, el mundo de la empresa con el mundo de la educación. Yo le quiero agradecer a todo el equipo de Néstor Chile, los que están trabajando concretamente en la organización, pero a los 7.500 colaboradores porque uno siente la fuerza, el entusiasmo y las ganas y el orgullo de pertenecer que tienen todos los colaboradores de Néstor Chile. Yo lo que he sentido es que el trabajador de Néstor Chile en cualquier área, fábrica, centro de distribución, siente un gran orgullo de pertenecer a esta empresa. Mi tesis la estoy desarrollando junto con Nestlé y Nestlé a mí personalmente me ha abierto las puertas en todo sentido. O sea, el tema de financiamiento, los recursos, de poder desarrollarme profesionalmente allá adentro durante todo este trayecto, que son prácticamente tres años más. Para mí significa mucho que las empresas se comprometan con los jóvenes, porque eso es lo que necesitamos nosotros, el respaldo del sector privado y también el público, para que nos apoyen con ideas de empresas de emprendimiento y que nos generen oportunidades de empleo. Es una gran iniciativa y sobre todo, no solamente ver el sector privado, sino también la articulación con el sector público, con la sociedad civil y en sí la participación de los jóvenes. Me parece una gran iniciativa y incentivar, o sea, la iniciativa que tiene incentivar a más empresas del sector privado a poder indifuirse en esa problemática de empleabilidad juvenil. ¡Gracias a los candidatos! ¡Gracias! ¡Gracias!